Colocando cierres a los bolsillos de un pantalón buzo. Primero tenemos que descoser por donde va a entrar el cierre y eso lo haremos por la parte posterior. Le sacaremos el remalle y la costura recta. El cierre que debe ser la medida del bolsillo lo vamos a cerrar en la parte de arriba para que sea más fácil ponerlo. Colocaremos primero el cierre en la parte más gruesa, solamente lo pondremos debajo y lo coseremos por donde está el pespunte. Y así debe quedar. Ahora del otro lado lo ubicaremos pegadito al primero que hemos cosido. Ubicamos con los alfileres y luego por la parte posterior acomodaremos bien el cierre entre las dos telas. Con mucho cuidado pondremos los alfileres y luego le pasaremos una puntada recta y lo remallamos. Solo nos faltaría rematar de abajo y arriba para asegurar el cierre y listo. ¡Suscríbete al canal!